Por eso quiero decirles que RCTV Internacional se viste de gala para presentar una magistral historia cargada de muchísimo realismo y sentimiento. Una novela que nos muestra una ciudad con dos realidades donde un amor marcado luchará por vencer los fantasmas reales de un pasado cruel. Acompáñanos esta noche, después del programa, a disfrutar de esta historia desde hoy, hoy miércoles a las 9 de la noche.